hola a todos en esta segunda parte vamos a continuar mirando la sección que ustedes más me han preguntado de cómo cómo desactivar el wifi del módem para poder utilizar los cubos tenda nova y únicamente usar la red wifi de ellos y no usar alternamente la del módem recuerden que es muy importante si tenemos estos cubos no usar doble wifi porque cuando busquemos las redes nos van a salir las dos redes la red del módem y la red de los cubos podríamos confundirnos y también generar interferencia entre las dos señales de cada tipo de internet porque vamos a poner el internet nuevo por así decirlo que va a reemplazar el internet tradicional de módem empezaremos directamente mencionando que para desactivarlo cuando ustedes no tengan esa configuración que yo hice vayan a empezar a configurar a ver qué deben hacer este indicador led les va a parpadear que es el indicador del wifi este que está parpadeando ya es el de la conexión por cable conexión de cable utp cable internet es el que está parpadeando podemos ver acá la figura de los cables conectados tres computadores a través de cable y acabemos la señal del wifi como tal que la vemos desactivada no está parpadeando para hacer esta conexión debemos tener bien presente la marca y el modelo de el módem el cual vamos a ubicarle el usuario y la contraseña en donde vamos a ingresar para poder desactivar este wifi quiero que tengamos presente que los modem suelen traer su pegatina su calcomanía pegatina indicando todas las características del módem y dentro de ella también tenemos un usuario y una contraseña que es la que ofrece el fabricante pero que sucede y esto es algo que que yo descubrí que quiero que ustedes lo tengan presente dependiendo el operador que ustedes tengan si es claro telcel movistar o telefónica o el que sea algunos de ellos suelen lo que suelen hacer es cambiarle el usuario y la contraseña que viene de en este caso el arris pero puede ser cualquier otra marca para que ustedes de pronto no tengan acceso a él y requieran de necesitar de buscar al al operador a la empresa para que les configure y no puedan ustedes tener el control absoluto de lo que ustedes están pagando entonces por eso suelen cambiar ese ese usuario y contraseña y pues este tipo de configuraciones es como para personas más avanzadas de conocimiento en cuanto a redes que son las que pues suelen saber que hay que activar que hay que desactivar cómo cambiarlo de pronto las personas que no tengamos un alto conocimiento de ello pues es como un seguro para que de pronto no la vayamos a desconfigurar y pues tengamos problemas de que ya no nos conecte al internet por eso también por temas de seguridad ellos lo suelen cambiar para evitar ese tipo de problemas pero pues para este caso no nos conviene porque necesitamos desactivarlo y pues puede que el operador a ustedes no les no les siga la cuerda de decirle que necesitan desactivar el wifi del móvil porque les van a empezar a hacer un resto de preguntas de qué por qué y para qué y de pronto quieran venderles productos para para reemplazar los cubos y de pronto no no les accedan a lo que ustedes requieren así que lo vamos a hacer pues ya investigando este usuario y contraseña a través de el internet a través de google de youtube a través de las diferentes ayudas en donde colocaremos el operador que estamos utilizando también debemos colocar la marca del dispositivo en este caso es un arris el modelo como tal de qué país somos en este caso yo colocaría en el buscador usuario y contraseña del modelo arris digamos txt para colombia y dependiendo los foros que nos arrojen nos van a dar una respuesta nos van a decir para colombia la clave y el usuario para el 2020 en este caso donde estoy grabando en el año que estoy grabando este vídeo es esta es la siguiente porque puede que el operador la cambia en el transcurso del tiempo entonces si ya tenemos esta información que la buscaremos por internet lograremos poder acceder a como tal a la a la sesión del arris en este caso que es la marca aquí está la página principal en donde vamos a desactivarlo como ingresamos allí ingresando esta ip que vemos arriba 192.168.0.1 le damos enter y nos va a arrojar a a la marca del modem que nosotros tengamos aquí ya no influye si es arris si es no sé de cualquier otra marca regularmente siempre es esa la ruta ya cambia es el el modelo como tal pero la ruta siempre va a ser la misma no va a cambiar dependiendo la marca siempre va a ser esa ruta ip y ya cuando logremos investigar cuál es el usuario cuál es la contraseña la ingresamos aquí en este caso yo ya lo tengo guardada como tal recordada y al darle a aplicar lo que hará pues será prácticamente iniciar sesión aquí vemos vemos la información vemos todas las opciones que tiene el modem digamos que sería como si entráramos a la aplicación tenda de los cubos y le dijéramos cómo vamos a administrar nuestra red aquí pues lo vemos es directamente en la página del del modelo como tal que es la que nos ofrece el operador y vemos pues las las configuraciones básicas la información básica allí donde dice inalámbrica pues está el nombre de mi red y la contraseña la cual pues no voy a mostrar pero pues dependiendo la marca que ustedes tengan la ubicación de las diferentes paletas pues puede cambiar puede que ya no salgan aquí sino que salgan acá dependiendo en algunas páginas pues les va a salir inalámbrica en las otras le va a salir wifi o conexión wifi entonces allí es donde debemos llegar el resto de configuraciones no necesitamos tocarlas para nada todo se va a quedar quieto no necesitamos modificar nada de la configuración del internet porque la podemos arruinar y allí si necesitaremos de hablar con el operador para que no la vuelva a dejar preconfigurada en este caso bueno lo vamos a inalámbrica aquí vemos todas las opciones que hay en la red inalámbrica en este caso el wifi y vemos aquí cómo se llama la red la potencia que le vamos a enviar a las ondas dependiendo si es un sitio grande un sitio pequeño para que se usa este nivel de potencia se suele utilizar si nosotros estamos de pronto en un local un local pequeño y no queremos que nuestra red que se llama freddy en este caso alcance a llegar hasta el otro lado de la calle sino solamente nos llegue al local entonces le ponemos intensidad bajo o intensidad media dependiendo del tamaño al que lleguemos al que queramos llegar en cuanto a la señal potencia de señal aquí el canal esta parte también les podría servir de pronto para otro aspecto los que no tengan los cubos cuando tengan canales saturados que estén conectados a una red wifi pero resulta que sus otros sus vecinos también tienen el mismo operador y todos están colgados al canal 3 entonces si hay muchas personas conectadas al canal 3 lo que hará será poner ser más lenta la conexión al internet y por ello pues escogemos otro de los canales en donde haya menos con gente conectada y podamos pues tener como mayor fluidez en la conexión del internet para eso se usa este caso pues en este caso no vamos a necesitar nada de ello solamente les estoy como dando un vistazo general de que lo que hay acá que lo que vemos el método de seguridad que es el predeterminado el más compatible por así decirlo pero estas opciones que vemos acá son cuando tenemos el wifi activado si lo tenemos desactivado como en este caso nada esto nos va a funcionar porque no estamos conectados al wifi entonces todo esto queda deshabilitado únicamente están habilitadas las conexiones por cable como tal en este caso como es inalámbrica pues todo esto estaría desactivado no estamos conectados al canal 3 no tenemos un nivel de intensidad alta porque la antena del módem está apagada entonces pues no está emitiendo señales entonces por eso todo esto estaría como en gris por así decirlo a pesar de que no lo muestra entonces como pueden ver acá está la única parte que debemos afectar deshabilitar la red wifi simplemente si tiene chulito pues está activada y si no lo tiene pues está desactivada como lo vemos acá en este caso pues se desactivará aquí nos mencionó que se va a desactivar la red 2.4 ahí lo que hice fue prácticamente reiniciarlo y cuando nosotros hacemos esto lo que sucede es que el módem se reinicia cada vez que nosotros configuremos algo en el módem de cualquiera de las paletas él se va a reiniciar para guardar los cambios en ese momento que se reinicia se va del internet vuelve otra vez el internet cuando ya vuelve es porque ya tiene la nueva configuración entonces en este caso solamente tenemos red 2.4 no tenemos red 5g entonces nos dice que se va a desactivar a esa red 2.4 entonces le daremos a aceptar miraremos si se llega a reiniciar ya que pues estaba desactivada lo que hice fue activar y desactivar la otra vez puede que no se reinicie pero puede que sí eso ya sucederá en el caso de que detecte cambios si no detecta cambios de pronto no se llega a reiniciar pero pues quiero mencionarles que es lo que suele suceder para que no se vayan a asustar de que se les fue el internet al darle desconectar y piensen que dañaron la red no simplemente lo que hace es tomar los cambios ya de esta manera tendremos desconectado ese wifi y nos enlazaremos únicamente a los cubos y a ellos si le podemos conectar todos los cubos que nosotros deseemos si le queremos conectar 3 4 5 6 dependiendo del tamaño del lugar recuerden muy importante la intensidad de señal que si sería ésta ahí digamos que tendría un poco de relación con esta nivel de potencia digamos que lo que haremos es entre cubo y cubo que la unión de las ondas entre ambos se alcancen a tocar y cuando se tocan pues es porque la intensidad de señal está al 100% que sería color azul si ya lo dejamos más retirado pues ya cambiaría amarilla si lo dejamos aún más retirado ya pasaría roja y ya lo que sería ya lo que sufriríamos sería un una desconexión si estamos lejos del principal entonces es muy importante que lo sepamos ubicar muy bien así que pues no siendo más considero que éste sería la información principal de el tema de cómo desactivar el wifi del módem para poder utilizar los cubos nova y muy importante vuelvo y les recalco con los cubos nova no necesitan comprar repetidores no necesitan activar el módem y activar los cubos ni ningún otro tipo de alternativas al internet porque pues todo lo vamos a manejar allí y recuerden que cada uno de los cubos tiene una conexión le podemos conectar un portátil le podemos conectar cualquier cosa porque así como tiene una conexión de entrada de internet también tiene una conexión de salida como la podemos ver allí y pues podríamos conectar por cables y de pronto tenemos algún dispositivo que no tenga wifi sino que solamente sea por cable digamos un televisor entonces lo podremos enlazar con el cubo nova y sería pues una alternativa más de conexión sin necesidad de comprar otros dispositivos adicionales no siendo más con esta me despido y nos vemos en una próxima oportunidad recuerden que pueden dejar sus dudas y las podemos ir solucionando muchísimas gracias y chao